Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En esta semana para ti, Aries, vamos a ver qué te depara el universo en tu horóscopo semanal. En este mensaje, mira, se quedó esta. Este es tu mensaje de la semana. Te dice el universo que esta semana dejes de apegarte al pasado. Lo pasado, pasado, ya no existe. Ya no puedes darle energía a esa energía que ya pasó en tu vida. Ahora lo que te corresponde es empezar a vivir con lo que tienes, con lo que está llegando. Y quizá hay algunas acciones que vienen desde un pasado, pero depende de ti comenzarlas a limpiar esas energías negativas para que ya no te acompañen en un presente y en un futuro. Le estás dando mucha energía a tu pasado y ya no debe de ser así. Vamos a ver ahora con el tarot. ¿Qué te dice para esta maravillosa semana? ¿Ok? En tu trabajo te dice que estás en un muy buen momento. Estás en el momento preciso para que tú puedas empezar a tener ese éxito y esa prosperidad que estás buscando. Hay momentos en donde tú has estado arriba, hoy estás abajo, pero estás agarrando fuerza para nuevamente subir. ¿Cómo vas a poder llegar al éxito? ¿Cómo vas a poder llegar nuevamente a la cima? Con la conciencia de que lo que estás haciendo lo debes de hacer con amor, con entrega, con dedicación, sin esperar nada a cambio. En el momento en el que tú te entregues con amor a tu trabajo, a lo que a ti te gusta hacer, a esa pasión de que llegues temprano, entregues todo lo que se te solicita, seas una persona dedicada, cheque perfectamente bien toda la estructura del trabajo que se te está solicitando. En ese momento van a empezar a llegar las recompensas. ¿Qué va a ser esa recompensa? Que va a llegar un cambio, va a llegar un ascenso, ese ascenso que tanto tú has estado esperando. Aquí te sale la carta del juicio en la cuestión del trabajo. Te dice que se te va a hacer justicia. Están probando tu trabajo, están probando tu capacidad de tolerancia y tu capacidad de ser paciente para que puedas llegar a ascender, para que puedan ellos llegar a tomarte en cuenta en algo más importante. Aquí a quien tú estás agradando es a tu jefe directo. Entonces eso es algo muy bueno. Él ya vio tus capacidades, él ya vio que eres una persona maravillosa, entregada, dedicada y eso te va a valer para que prontamente a lo largo de esta semana te puedan dar ese ascenso que tanto has estado buscando y esperando. Aquí también en tu negocio, bueno pues en tu negocio te dice el universo que tengas mucho cuidado con el descuido del mismo. Para que un negocio sea exitoso necesitas estar ahí al pendiente. No confíes tanto en tus socios, en tus empleados o en el empleado de confianza. Así debería de ser, pero no lo hagas porque posiblemente ahí te esté llevando algunas fugas económicas y eso es lo que te ha llevado a que el negocio ahora esté abajo. Pero vamos a empezar a encarrerarnos para que nuevamente ese negocio suba, esté arriba, esté en la cima, sea ese negocio en el que tú antes habías puesto toda tu fe y tu esperanza. Para ello yo te recomiendo que pongas a hervir naranjas, las cáscaras de las naranjas en agua. Le vas a poner naranja, le vas a poner canela, anís estrella y un poquito de miel. Vas a dejar que hierva esa agua e inmediatamente la vas a poner en un atomizador y vas a regar con eso tu negocio, el piso, las paredes, la oficina. Y vas a ver cómo vas a ir limpiando de energías negativas y al contrario vas a empezar a atraer a más personas, más clientes a tu negocio. En el amor te dice el universo que tú ya estás sacando esas emociones negativas, estás sacando esas emociones que no te dejaban ver como más allá de lo que tú tenías delante de ti. Te dice el universo que esta relación la cual tú vas empezando, que tienes muy poquito tiempo de comenzar, no te está satisfaciendo a grande manera, te está dejando ahí como cierto vacío. Yo creo que no es el momento indicado para que tú empieces una nueva relación. Ahí tú debes de tomar tu decisión, pero recuerda, si te está creando un vacío, un conflicto, no es lo adecuado. En tu matrimonio de igual manera ha llegado el momento de que empieces a ver las necesidades de tu hogar, empieces a conocer nuevamente a tu familia. Ha habido mucho descuido por muchos aspectos, pero ahora el universo te dice para que tú estés completo emocional o completa emocionalmente, físicamente y espiritual, entonces tienes que acercarte nuevamente a tu familia, a tu hogar. Conoce a las personas que están dentro de ahí, sus necesidades, sus emociones, y vas a ver cómo nuevamente vas a sentirte completo y completa en todos los aspectos de tu vida, porque la energía principal de nosotros como seres humanos sale o se genera en nuestro hogar, ¿ok? Si estás en un periodo de soltería, te dice el universo, no te preocupes porque tú ya te estás dando cuenta que ya estás sanando de todas esas heridas negativas y de todas esas relaciones de un pasado. Así que ya estás a punto de conocer al amor indicado y solamente tienes que hacer lo que no hacías en las relaciones pasadas para que veas cómo todo va a ser mejor, mejor para ti. Cuida tus emociones, date la oportunidad de estar bien cimentado, bien cimentada en lo que quieres. Cuida tu campo energético. El cuidar el campo energético es evitar que entren las personas negativas, las personas oscuras, las personas de una energía negativa, ¿no? Las personas chismosas, conflictivas, que nada más están quejando constantemente y no hacen nada para tener un cambio. Si tú empiezas a cuidar tus emociones y alejarte de todo ese tipo de personas, vas a ver que vas a tener éxito y prosperidad en tu vida prontamente. Tus números de la suerte es el 3, tu día de éxito y prosperidad el miércoles y el color para que esta semana empieces a soltar el pasado y tengas ese éxito y prosperidad que estás buscando y tus emociones estén protegidas es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.